Ya tenemos muchos casos de bronquiolitis y algunas enfermedades respiratorias como neumonías o bronquitis en los niños también. Así que sobre todo en menores de dos años, igual que en el adulto mayor o las personas que tienen alguna patología crónica, bueno, esto es una época que hay que cuidarse especialmente porque empiezan estos cambios bruscos de tiempo y bueno, estamos viendo mucha consulta por enfermedades respiratorias. Así que tener cuidado sobre todo en estos grupos de mayor riesgo. Lo decimos los niños menores de dos años, hasta cinco años de edad incluso, bueno, los niños en edad escolar también es importante no salir desabrigados, si uno se desabriga por ahí cambia el tiempo, volver a colocarse el abrigo, el pullover, si uno sale de un ambiente calefaccionado hacia afuera que está más frío, estos cambios de temperatura bruscos afectan las defensas del organismo y hacen que aumenten mucho las enfermedades respiratorias. Es muy importante que los niños tengan todas las vacunas colocadas, también y en esto insistimos mucho y bueno, estamos esperando al inicio de la campaña de vacunación antigripal, cuando lleguen las vacunas y estén disponibles. ¿Para cuándo sería esa campaña? Y nunca tenemos una precisión de fecha, pero estimamos que en 15 o 20 días estaríamos recibiendo la vacuna. Esas vacunas vienen de nación, pasan a provincia y cuando llegan al municipio ya están disponibles para los grupos de riesgo, ¿no? mayores de 65 años o pacientes con alguna enfermedad crónica. No, es la fecha. En esta época empiezan las enfermedades respiratorias. El año pasado tuvimos menos cantidad de casos que este año. Incluso estamos articulando desde el año pasado acciones conjuntas con el hospital Pasteur para que nosotros podamos atender lo de menor complejidad en los centros de salud y dejar el espacio de la guardia del hospital y del servicio de pediatría del hospital para los casos más complicados. En todos lados, en todos lados es la consulta más frecuente de esta época y es esperable, pero siempre insistimos mucho sobre las acciones preventivas necesarias.